Antes de acudir a su toma de posesión como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador cedió tiempo para tomarse un descanso de tres días. También, antes de ello, dio respuesta a las críticas de algunos de los gobernadores que no están de acuerdo con la serie de propuestas que está lanzando de antemano. López Obrador ve en algunos gobernadores nerviosismo y les dice que hay mandatarios intranquilos debido a que no se permitirá el manejo discrecional en el uso de los recursos públicos que se asignen a cada una de las entidades federativas bajo su sexenio. Aclara que cualquier tipo de reclamo que se pudiera presentar tendrá que ser canalizado a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces, el Poder Legislativo tendrá que decidir quién tiene la razón en torno al presupuesto, la fiscalización y la transparencia que dice él obligará a todos los gobernadores de la República Mexicana.